La CGT Regional Cañada de Gómez Y a raíz de eso empezamos a tramitar la normalización de la regional Que esto, como vos lo dijiste, hacía 35 años que no se daba este evento La verdad que para nosotros es muy importante Y lo pudimos lograr luego de meses de trabajo De la participación de más de 20 gremios Y unos 32 avales que hemos conseguido Para la conformación de la lista La verdad que ha sido un hecho histórico para Cañada y la región Lo que compone esta regional ¿Cuándo se realizó? El pasado 3 de octubre Se realiza el plenario en el Salón de Usos Múltiples de Empleados de Comercio Y en ese plenario se logra la elección de esta lista Que es una lista de unidad Y donde se conforma la regional Cañada de Gómez ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Qué significado para quienes no entienden o no están al tanto del tema? ¿Cuál es la importancia de que se haya logrado esto? Yo creo que la importancia es de tener en cuenta Que hay un conjunto de varios gremios Que a su vez están trabajando para una sola causa Hacia la CGT Nacional, obviamente Y hoy por hoy en la regional Cañada de Gómez En el caso de nosotros Que por ejemplo nosotros somos seccional como UOM Pero abarcamos una cierta parte Y bueno, y ahora a partes de UOM Hay atrás más de 20 gremios Y todos vamos a encolumnarnos por un mismo fin Que obviamente que como siempre La defensa de los derechos de los trabajadores Creo que para Cañada y la región Es muy importante el evento Si bien por ahí, como vos decías Hay quienes no tienen el conocimiento Pero sí, es muy importante Obviamente para nosotros Quedar al frente de esta delegación regional Es más que importante Porque hacía rato que veníamos pregonando por esto ¿Dónde se realizó este evento? En el Centro de Empleados de Comercio En el Salón de Usos Múltiples de Empleados de Comercio El pasado jueves 3 de octubre ¿Y quiénes participaron? Por eso te decía Hay más de 20 gremios Donde entre ellos Desde GAMO vino el coordinador de la regional El coordinador La Secretaría del Interior Está a cargo de la UON Y el coordinador es Horacio Otero Quien ya había venido anteriormente Al plenario de presentación de avales Donde luego se fija este plenario Para la conformación de la lista Y bueno Y conjuntamente con él Estuvieron los gremios Obviamente Empleados de Comercio Bancaria Camionero UPCN Luz y Fuerza Y muchos otros más Por eso te digo Que son más de 20 gremios Los que han participado Y que le agradecemos Que se acoplen a esto Y que podamos trabajar en conjunto Para un bien común ¿De ahora en más ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Van a continuar reuniéndose? Obviamente que de ahora en más Ya conformada la lista Con todo lo que eso significa Empezamos con las distintas reuniones Y a ver los trabajos Que vamos a ir llevando adelante Yo creo que queda mucho trabajo por hacer Estamos en un momento Donde lamentablemente Hoy el movimiento obrero Es un actor principal Porque las distintas cuestiones Que están pasando a nivel nacional Hace a que nosotros Tenemos que estar presentes Tratando de ver Cómo solucionamos El problema De los distintos compañeros Trabajadores Que hay muchos de ellos Que se están quedando sin trabajo ¿No? Creo que por eso te digo Es un movimiento Es un movimiento Muy importante Donde tenemos que tratar De estar a la altura De las circunstancias Bueno, creo que eso lleva A que la regional Sea la número 74 Que se normaliza A nivel nacional Y con esta lista de unidad De que ya se Desde que se conformó La CGT A nivel nacional No se dividió Que eso es muy importante Y bueno Y te vuelvo a reiterar Somos la regional Número 74 Que se acaba de normalizar Que se acaba de normalizar